Mira, la pregunta, ¿cómo es la cosa? ¿Usted ha pedido una reunión con el presidente Donald Trump o ellos le han pedido una reunión a usted? Yo creo, mira, ¿qué sucedió? Nosotros veníamos volando ayer, ¿verdad Silvia? Está mi esposa, sancionada también. Veníamos volando ayer de Caracas, de Maiketía, cuando aterrizamos en la tarde, aquí a la una de la tarde, nos informa el canciller que había salido una información donde se decía que el presidente Donald Trump había dicho que si era posible algo así, emitir una conversación con Maduro, y si fuera por el bien de Venezuela, se haría. ¿Iría a Caracas? Cuando yo me enteré de eso, me quedé pensando. Después los vi a ustedes que estaban en la puerta de Naciones Unidas, me preguntaron, pero yo estaba pensando todavía. Y después contesté anoche. Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Y creo, y creo, una agenda abierta, y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien. ¿Va a visitar a sus sobrinos juzgados por narcotráfico? ¿Los va a visitar? ¿Los va a visitar a sus sobrinos juzgados?